Buenas tardes también Allende los mares en todas partes donde nos escuchan en Venezuela, en Ecuador, en Estados Unidos, todo Centroamérica. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Esto es Fogarate Radio desde ahora y hasta las 7 de la noche a través de Power 103.7 FM y KB 94.7. Estamos aquí con el favor del Todopoderoso. ¿Quién les habla? Como cada tarde, Juan Esteban, acompañado hoy de un elenco que le va a dar durísimo a todo el mundo porque ya vino montada y no en Santa Marta. La pire en la casa. Cuenten todos mis amores en tiempo de Abigail. Feliz y contenta de estar otro lunes aquí en Fogarate Radio con todos mis compañeros. No se despeguen de la radio porque hoy va a haber mucho chisme y de todo. Señores, hoy tenemos una bateadora emergente porque ella es la hacedora de los chismes de producción a sentarse al micrófono. Yarixia Valdez. ¿Qué es lo que? Cuenten todos, señores. Yo de la última vez que me senté en esta silla de este programa, me dejó de funcionar la espalda. ¿Qué? Me arruinó muchas cosas ese fin de semana. Deja tu relajo. ¿Tú sabes qué fue lo que te pasó? Entonces, trátenme bien. Fue en esta silla. El problema fue en esta silla. Me dicen que la última vez que te sentaste ahí y te tiró un pelotero. ¡Oh! No, no me he tirado pelotero. Y además, el pelotero que me ha tirado no me ha llamado la atención. ¡Oh! ¿Porque te han tirado pelotero? Sí, pero no me ha llamado la atención. Dios mío. Eso pasa. Porque de que uno le llama la atención no te escribe. ¡Oh, my God! Señores, el que le llamó la atención a ella no le escribió. Ana Carolina. ¡No, no, no! Estoy diciendo que hay personas que te llaman la atención y no te escriben. ¡Uy! Hola, ¿cómo estás, Ana? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Selena. ¡Uy! No, mi amor, ella está hoy que le faltó el caballo. ¡Miren mi pantalón, señor! Yo hoy vine fogarate. Ella, en este momento, se va, se va. ¡Qué bella! ¡Me encanta! ¡Voltea hacia ahora! ¡Uy! Aquí está Ana Carolina dando todo. Vine fogarate hoy con mi pantalón de fogarate y con un calor también terrible que está haciendo. ¡Feliz lunes, mi gente! Gracias por su fiel sintonía de 5 a 7 aquí en Power Fogarate Radio. ¡Ay, Dios mío! La joya de la comunicación está con nosotros. Hoy, a mi izquierda, Matayuvia. Mira, vamos a tener que hacer una vaina. Y preséntame a mí antes que Ana, porque después de que Ana se para y da nalga, estamos en alta, para tú venir en bajita a ti que conmigo, que yo soy un disparate. Pero tú dices, tú dices, ¿es el señor el trasero? Sí. ¡Ese el trasero! ¡Ese el trasero! ¡Ese el trasero! Mira, mira qué pasa. Si Ana da trasero, tú deberías de dar longitud. Ah, no. Es que hay que tener longitud del diacho para llegarle a eso. Oye, hasta los lentes me quité. No, para mí, es que a mí me está ofendiendo. ¡Ay! Pero el señor no la pide a mí. No, mi amor, yo no tiene beso. Tranquila. La nalga de Ana debe de tener un bigote, porque le dicen el señor culo. ¡Abajo! Mírenme, tiene un bigotico, no te equivocas. Él tiene un bigote. ¡Diablo, coño! ¡Coño, mano! A la curiosidad mía, ¿dónde tiene el bigote? ¡Coño, Ana! ¿Dónde quiere que te lo diga? ¿Dónde tiene el bigote, tu trasero? Pero el trasero está atrás. Pero tiene el bigote alante. Porque alante, alante, alante imagino yo que está la telera. Ana no te va a dar clase de anatomía a ti, tranquila. No, yo estoy malo. Yo dije, espérate, ¿dónde está ahí bigote? No, pero no pueden dejar pasar eso. Una, dos, tres. ¡Coño, Ana! ¡Diablo! Enrique, empezando el lunes del programa, tres, dos, uno. ¡Coño, Ana! Tú sabes que yo estuve en Puerto Plata y ahora la gente me saluda. ¡Coño, Ana! ¿Tú estás ahí? ¡Ay, mírate! Se pasan juntos de pecado con el coño, Ana. Se pegó, Ana. ¿Cómo es que la gente se saluda? ¡Coño, Ana! ¿Tú estás ahí? ¡Se pegó! Ese eres tú que estás ahí. El coño. Eddie, que la gente está diciendo porque el coño de Ana anda por ahí. Mira. Mira, tú te pasas. A ver, señores. Ha sido divertido. Arranca Fogarate Radio. La farándula conética. Aquí es donde se confirman los rumores. Fogarate, Fogarate Radio. Señoras, ustedes saben que la semana pasada, el viernes justamente, cerramos con este mensaje que había puesto en una publicación la suegra de Sandra Berrocal. Sandra Berrocal confirmó en Vive el Espectáculo que efectivamente es la madre de Crazy Design que le pone este comentario. Y a su vez, ella da a entender y dice que los dueños de lo que están en el Barikistein son ella y Crazy. Que a ella, o sea, si ella se quiere meter en ese mundo, amén, pero ella la va a respetar siempre y va a guardar la distancia. Escuchemos cómo lo dijo Sandra en Vive el Espectáculo para luego debatir con nosotros aquí. Esto que está sucediendo, que yo desde mi punto de vista, voy muy atinado en la posición de Sandra porque en un momento determinado eran panísimas ellas. Así que escuchemos. El viernes yo hablé de esto y dije que esto se resuelve en familia porque quien pertenece a estos medios de tanto Crazy como yo, ni ella, ni mis hijos, ni mi madre son parte de este medio. Si ella entiende, vuelvo y repito, que quiere ser parte de esto y hace esto, bueno, se les respeta. Pero yo, en lo personal, se resuelve esto en familia. Sí, lo mejor que hace. Mucha gente no vio esto bien, no se vio bien. ¿Por qué? Porque ahí, porque ahí está por ir a hacer esto públicamente, cosas que vimos mucho. Sandra, ¿ella ha tenido algún acercamiento contigo después de este comentario? No, 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 yo no quiero hablar de esto, yo no quiero dar detalles porque como dije, entonces yo lo resuelvo en familia. Vamos a colocar el mensaje. Bueno, señores, miren, ahí está. Sandra dice, esto lo resolvemos en familia. Yo voy contigo, Yari. ¿Qué crees tú de esta posición de Sandra? ¿La correcta o tú crees que por ella pertenecer a la farándola debió de dar más detalles? No, muy bien, muy correcta, muy atinada. Ahí está pensando en su familia. Ya ella ha batido muchos temas personales a nivel público y yo creo que ya aquí están involucrados otras partes de la familia que es bueno cuidar. Al final es la mamá de su pareja y tiene que cuidarla, aunque ellas no se estén llevando bien. O sea que está muy atinado a lo que está haciendo Sandra Bajal y yo la apoyo. Ay, papá Dios. Ana Carolina. Sí, bajitica. Ana Carolina, ¿qué crees tú de que Sandra decide mantener esto en familia, calladito y no echarle más pimienta al asopado? Ella está haciendo lo correcto porque en verdad yo nunca entendí por qué esa señora, con tantas cosas que han pasado en esa pareja, viene a comentar eso. Porque ella no se metió a comentar cuando pasó lo de Carol y lo de Crazy y lo de Sandra. Exactamente. Ahí ella debió de salir a hablar en defensa de Sandra, no ahora, porque quizá un comentario... Un comentario superfluo. Exacto, venir a hacer ese tipo de comentarios, cómo hacerlas que dan mal. Ya Sandra ha recibido mucho ataque, en verdad. A mí me dio mucha pena porque esa niña desde que está en los medios, la gente la ha atacado mucho y que también ahora la familia es demasiado, de verdad. ¿Tú le tienes pena? Muchacho, pero coge un bloque en serio en tu vida. No, conviértate en macha y apóyala. Claro, tú le tienes pena a ella. ¿Eso te sale a ti? ¡Comiérdate en macha y apóyala! Eso te sale a ti, porque acuérdate que tú eres hombre todavía. Pues bien. Eso me encanta también. Aquí estamos tonda en un day, tú me das y yo te doy. Tú has tenido un pan de agua en la boca en algún momento. No lo he tenido, pero sí ha estado cerca de mí. ¿Te ha gustado el olor? El olor a bacalao. Uno lo ha sentido, pero no dije que todo. Como dijiste que te gusta. Me imaginé cosas. Ay, Dios mío, señores. Pues bien, entonces yo entiendo como que ella está haciendo lo correcto en trabajar esa parte familiar, en familia, en casa. No venir a decir como un dimi directo con la señora públicamente porque se va a hacer nuevamente un show mediático con la familia y eso le afecta a los hijos. Ya hay dos niños de por medio, una señora que no es de los medios. Entiendo que ella se está manejando bien. En el caso tuyo, Matayúa, ¿qué crees tú? Señores, Sandra le aguanta de todo a Crazy. Y cuando digo de todo, eso incluye a los maltratos de la madre. Porque no me digas tú a mí que una mujer agarre acceso público y tú vas a venir y tienes que tirarle flores para atrás. Y que no, bueno, está bien lo que usted diga. No, si ella quiere sonar. Ah, ¿usted quiere sonar? Poniendo comentarios, ponemos a sonido. Ella debió agarrar y arremete contra ella y dale en la madre. No, Matay. Porque cuando usted vio que su hijo, el que usted crió, me pegó los cuernos y me puso a decir frente a cámara, con chale, esta menta que tengo en la boca, me va a salir. Y yo buscando menta. Déjame entrar a cámara, espérate. La masticas, la masticas. Necesariamente, para hablar al micrófono no se debe tener nada en la boca. Déjalo quieto. Es correcto, es lo correcto. Dí eso en el Auto Rivera, que aquí estamos en la baña. Pero te lo estoy diciendo por eso. Estoy llamando a la clasecita. Sí, sí, allá en el Auto Rivera. Oye. Ay. Y yo tomé clase en el Auto Rivera y en el 6, en el Centro Internacional de Comunicación. Vaya, vaya a hablar de la menta mía. Mira, nosotros como farándula estamos expuestos desde que agarramos y hacemos cualquier vaina a que nos den elogio o crítica. Entonces, lamentablemente, si usted ya decidió exponerse, usted sabe que usted es la mamá de alguien famoso. Ponese ese comentario así acerca de la... ¿Se dice nuera? La nuera, claro. De la nuera suya en público. Es abrirse a que la nuera también en público le responda. Entonces, Sandra, lo que le correspondía a ella era decirle, mire, maldita vieja, muévalo muy, muy duro. Porque cuando el hijo suyo me puso a decir a mí frente a la cámara, si crees, sin ti lo hizo. Y si ella se enseña las capturas, yo me divorcio. ¿Dónde está usted ahí para aconsejarme y decirme, mira? Bueno, pero Sandra ha dicho que ellos han vivido cosas peores que lo que pasó con Caro. Es que todo el mundo en una relación vive cosas malas y cosas buenas. Sí, pero el trabajo de la suegra no es meterse en esas cosas malas y cosas buenas. El trabajo de la suegra es cuidar a los nietos cuando nosotros queramos salir por allá de Zacatán y ya, punto. O sea, ¿tú entiendes que Sandra debió entrarle como pandereta de Aleluya? No, es verdad. A mí me toca a veces cuidar a mi nieto. Pero, ¿y por qué ella no habló así de Crazy cuando Crazy se lo hizo a ella? Porque es su hijo. Y Sandra ni siquiera hizo la gran vaina. Sandra hizo un comentario de que Anuel está bonito. Gran vaina. De que Anuel está bueno. Usted tiene que llamarme a mí, Lodasal, por yo decir que Anuel está bonito. Ah, pero no es nada malo. Y dijo la verdad. Le dijo Lodasal. Lodasal le dijo. Vamos antes de lo de Anuel. ¿Dónde se revuelvan los pocos? Pero la doña sequillo, porque en verdad Crazy no es de mi gusto, pero se ve mejor que Anuel. No. Entonces yo no entiendo por dónde ella tiene ese gusto. ¿Quién se ve mejor que Anuel? Crazy. No, pero Ana, pero te agarré con unas cajitas, rata, ya. ¿Recuerda que ella es loca con el negro? No, no es porque sea loca con el negro, pero es que Anuel lo veo como tan miji, miji. Ay, no. La comparación está fuerte. Ahora. Están hablando físicamente. La Piri que también confesó ahorita que le tenía pena a Sandra. No, yo no le tengo pena a nadie. No tengo pena a nadie. Tú, el que me amores ponga su huevo, ya tú sabes. Que resuelva su huevo. ¿Qué tú opinas de este huevo? Mira, ¿qué te digo? Yo sigo con mi misma opinión que di sobre ese tema. ¿Te vas a demandar por esa frase? ¿De verdad? ¿Por qué te digo? Porque te... Ah, es verdad, la dueña. Es que la madre, tío. Ven acá, te registra esa vaina. Pregúntale a la poca. Si tú vas a la onda, si tú vas a la onda y dices, ¿qué te digo, Alexandra? Pero míralo un día. Y tanto que me odia ella, Dicke, y todo. Yo siempre le digo, ¿qué te digo? Pero tú eres muy chévere. Ella no te odia. Ella no me odia. No, no. Atención, Winnie, registra esa vaina. No le gustan los comentarios que tú haces porque ustedes no se conocen. No, pero realmente nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Ay, me encanta esa piri. Vamos a Sandra ahora. Mira que tú pones un 25 pesos. Y que es verdad, ahí tú un 7. Ay, ¿cómo? Que no existe todavía. Que no existe el invento ahora mismo. Bueno, yo continúo con mi misma opinión que di sobre el tema de la mamá de Sandra. Esa señora, se le ve que es una señora de esas de barrio, que son bien de boca, que le encanta estar metido en las relaciones de marido y mujer. Bochinchera. Bochinchera. ¿Qué te digo? Yo siento que Sandra no... Qué raro que Sandra no se desbocó tú y le dijo de todo a esa dueña. No, señora, es la mamá de su esposo. ¿Cómo anda Sandra en estos días atrás de su sonido y de su número que estaba tía? Es la mamá de su esposo. ¿Y qué tú crees que es a Luizni nada más que ella le abre la boca? Pero te voy a decir algo. Cuando tú montas el personaje, por eso es que tú tienes que mantener una línea. Si tú montaste el personaje, papi, yo te planté, yo soy este, yo mi amigo. Y vienen y te saltan con esta. Y tú, no, ¿por qué ahora la familia? Ah, pues entonces saca el... Ahí es que yo digo. Yo les pregunto. ¿Ustedes quieren que ella le respondiera a la suegra como le habló a mi querido Luizni? Mi amor, pero Luizni tiene familia. ¿Quién más tiene familia? A toda la gente que le ha entrado. Como ella le ha entrado a todo el mundo. Tú estás bien, Sandra. Entonces, te voy a decir algo. Por esa razón es que yo saco a Amelia por encima de muchas. A Amelia si le marchó una gente, le marchó una gente. Mira, te voy a decir algo. Yo no había probado el programa. Yo había montado un live en mi casa. Le digo así. Mira, vieja, a ver, diablo, déjenme meter esto yo. Porque cuando yo y mi marido, también el cachacacho. Usted no está ahí. Ah, claro. Pero señores. Señores. Si la excusa de Sandra ahora es cuidar a la familia. Porque ella no cuidó a la familia cuando le dijeron, mira, te vamos a sentar al lado con la que tu marido estaba pegando cuernos. Pero no hay problema porque tú trabajas ahí. Ah, no, vamos a darle fuego. Bueno, pero tú puedes cambiar. Y ella decidió ya ponerle un freno a esa parte familiar. Desponerla y está súper bien. Ay, qué bello. Tú sabes que cuando uno está en los medios, se va iniciando en esa parte que ella está, panelista. Tú sabes que una vez se pone su huevito, como me ha tocado a mí. Entonces, uno lo piensa, lo analiza y uno decide cambiar. Y yo entiendo que ella está cambiando. Ella sabe que hay cosas que ya la hizo mal y no la quiere repetir. Entonces, hay que remediar. Espérate, Ana. Hay que ir cambiando desde qué día. ¿Desde qué día? La semana pasada dice Sandra, yo no habiendo dolor en mi corazón. Y yo odio a Luizni Compodán el CACUEME. Que mucha mierda. Que mucha renda. ¿Qué ha dicho? Ahora, te digo una vaina. Si hubiera sido Luizni que le hice lo de sala a Sandra. Ay. Le hubiera pagado una valla ahí en Acrópolis, grandísima, metándole la madre. Yo creo que este va a ser el último comentario que Sandra va a dar de Luizni. ¿Por qué a ella le cayó? Igual le cayó gas con eso. Claro. Yo quedé loca. Yo quedé loca. Oye, 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 oye. El pobre CACUEME bloque, José Navarro. Que hay un tío, mi amor, que todo lo ve. Yo he estado un chiquito. Que todo lo ve, mi amor, y la gente no se da cuenta, pero cuando le tiran a ese. Mira, yo creo que no es un incentivo, que tú viste a ser defendida. No, mira, mira, mira qué es lo que pasa. Lo que pasa es que, y esto no metiéndole al bloque, lo que pasa es que cuando la gente se siente respaldada, le arranca y le entra con detor. Señores, yo he tenido mis opiniones respetuosas de otras personas que ha discrepado completamente del panel. Claro. Pero, por ejemplo, ahora mismo me pasa una situación, a mí me pasa una situación, Equis, que yo siempre la menciono, la situación aquella. Y todos los programas hicieron un panel analizando a Juan Esteban. Y yo no le respondí a ninguno. Porque yo fui quien puse mi situación. Entonces, la situación familiar de Sandra siempre la ha expuesto Sandra y Tracy. Mira que Tracy es mío. Siempre son ellos dos que la exponen. Entonces, tú tienes a Sandra siendo chismosa en un programa. Entonces, cuando el chisme toca tu puerta, eso hay que resolver lo familiar. Es lo que tú estás diciendo. Pero Juan Esteban, ok. Tú entiendes. No, 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 señora. Ustedes entienden que ella tenía que sentarse a responderle a su suegra públicamente. Claro. No. Y el comentario de la suegra no es un secreto. No, ella lo que tenía que jalar a Tracy y decirle, controla la maíz tuya para yo no de boca. Mi amor, pero... Eso no fue la suegra. Eso fue que le hackearon su Instagram. Tres, dos, uno. Coño, Ana. Pero no le bajes, mamá, que tampoco. Mira, mira que es lo que pasa. Lo que pasa es que si Sandra hubiese tenido otra línea, pero Sandra, la línea de Sandra era de boca. Sí. La línea de Sandra no es la línea de carobrito. Sí, no, pero todo de bocao tiene esa parte. Oye, todos, tú lo puedes mencionar. ¿Cuál es la parte tuya sensible? Que cuando te dan ahí, te quiebra la familia. Yo tengo una también. Y obviamente para ella no debe ser nada cómodo ni nada agradable ver que su suegra, mi amor, la está acabando públicamente. Sí, pero por lo menos, ¿tú sabes qué? Las declaraciones debieron de ser contundentes. Ejemplo, cuando dicen, ¿Sandy, qué tú haces con esto? No, sí, 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 es mi suegra. Yo la amo. Es una frecura eso que ella acaba de hacer. Una falta de respeto. Es una falta de respeto, pero así como ella lo dijo públicamente, ya me faltó respeto públicamente. Fue una falta de respeto de usted, pero vamos a resuélverlo en familia. Yo no hubiera respondido a ella. Lo que pasa es que ustedes querían macho mediático para tener más parándome. No, es que tiene que ser respetada. Yo no hubiera respondido a ella. De que vivimos nosotros. Sí, pero no, la familia se respeta y hay personas que, ¿sabes qué? La gente de esa edad actúa por impulso. ¿Y qué la tiene ella? Tú no sabes de eso, Ana. Oye, eso. La familia se respeta. Si fuera, ¿cómo que se llama la mamá Yailin? Wanda. Si fuera Wanda, la mamiquín y todas las familias, tuviéramos todo. ¡Ay, sí, habla Wanda! Mana, ya, ¿será que había un sazón entre ellas? Sandra, tenía que responderle. Oye la respuesta, Sandra. Y mira, que le estoy dando la razón a Sandra. Dime, ¿qué tú opinas? ¿Será que hay un sazón entre ellas? ¿Entre quién? Entre la doña y Sandra. Pero claro, mi amor, eso estamos que demostrar. Claro, claro. Ella era muy amiga y todo. Dos más dos son cuatro y cuatro y dos son seis. Ella era muy amiga. Ella era en canchanchan en un momento, pero ella guacho 40. Pero yo digo, independientemente de ese comentario. Hay un flavor. Hay algo. Para ella poner eso es porque hay algo. Oye la vuelta. Déjame decir algo antes de, mira. Aquí todos tenemos padres. Ay, tú te pareces a Yulissa. A mi mamá. Cuidado que Yulissa. Tienen que decir Yulissa, Yulissa, Yulissa Piri. Sí. Aquí todos tenemos padres, ¿verdad? Y llega un momento de cuando tenemos cualquier tipo de conflicto aquí en redes. Nosotros vemos que nuestros padres, nuestros hermanos se quieren meter. Y uno siempre lo frena, ¿verdad? Yo siento que crazy debió frenar a su mamá. Exactamente. Porque bastante pleito que me he metido yo en estas redes, mi amor. Y yo cuando la veo que ella va de boca a hacer que yo, Linda, no te meten eso. Igual yo hago eso mismo con mis familiares que no se metan a pelear. Pero yo tengo una sobrina que gracias a Dios que no tenemos el mismo apellido. Que ella se faja con la gente. Y digo, no la conozco. Mi mamá es así. Pero déjame decirte que seguro crazy habló con ella, pero no lo hizo públicamente. Se lo manejó entre familia. Claro, como debe ser. Sin embargo, los cuernos y el idilio entre Carobrito, ella y everybody. Eso sí fue público. Eso sí fue feo. Pero que uno por cuidar a su familia ni la expone. Entonces que salgan ellos mismos exponese y que la gente se dé cuenta. ¿Tú entiendes? Está como fuera de lugar. Por eso, escúchame, la respuesta que ella tenía que darle era, está bien, yo soy uno lo de azar. Pero mucho que le gusta al puerco del hijo suyo. Revolcarse. Revolcarse en este lodo. Diablo, mano. Oye, le hubiera dicho eso y se pone la corona, Sandra. Mata, Lluvia, déjame decirle algo a la señora. Señora, mire, si usted quiere salvarse de esta. Me muero. Diga que ese Facebook se lo hackearon, que ese no era usted. Ya se leo talmao, Ana. Es muy tarde. Ya como leo talmao y opinamos todos nosotros aquí, vamos a que nuestros panelistas, los que están en su casa, también opinen. Suena mal los teléfonos y que me digan sí. Es turno de que suene tu voz. Llama y comparte tu opinión. 809-338-1037 La línea que pica Fugarate Radio Ferneli Zamora y X Vamos a ver. Aquí estamos, venga. Fugarate buenas. Aquí estamos, venga. Fugarate buenas. Baja tu radio, papi. Baja tu radio. Ahora sí te escucho, dale. Ahí ya colgó. Fugarate buenas. Fugarate buenas. Hola. Hola. Quente Chara. Buenas. Caricola. Bueno, mi amor, yo digo que esa señora debe ponerse en su puesto, es una coro desde vieja que se está brillando, cayendo en la tada, no hay de Yailin. Ay, Dios mío. Fugarate buenas. Tranquila, esa mujer. Buenas, buenas. No, pero aguantale, dale. Suénalo. Yo estoy muy de acuerdo con esta lluvia, por eso es que Amelia es Amelia, porque si hubiese sido Amelia, le dices, mire, vieja, el diablo. Váyase, 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 váyase. Normal. Este váyase, 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 váyase. A bañarse. Fugarate buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, cuente. Todo bien, estoy junto con Matayuvia, todito para el coral de los marranos. Sí, arretrujaron ese lodo, grandísimo, que rinde. Alimentado con afrecho. Y arregaron en la cara para quitarnos la mancha del cuti. ¿Ya hay que ir, niño? Fugarate buenas. Este mayor se respeta. No, yo digo a Sandra, que está bien. Fugarate buenas. Yo me revolcaría en ese lodo. Buenas. Tranquilo, que tú pasas. ¿Cómo están? Mira, yo estoy con la señora. ¿Sabes? Yo tengo dos yernas. Y yo te digo, si tú quieres respeto, tú tienes que respetar. Cuando tú eres casada, tienes hijo y hay dos familias de por medio, tú tienes que controlarte la lengua. Exacto. Sandra últimamente habla con demasiado malas palabras. Y tanto que atacaban a Amelia Alcántara y ella trata de imitar a Amelia. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Dios mío, Dios mío, ¿verdad? Sí. Yo no me acuerdo. Claro que sí que ella lo dijo. Hola, chicos. Hola, hola. Adelante. Cuenta. Bueno, yo aquí estoy muriéndome de risa con todos ustedes. Ah. Ay, una charmita. A Sandra está bueno que le pases porque le da Tamara, le da carobrito, le da la suegra y la quiere agarrar con Luine. Ah, pero yo se lo dijo a ustedes. Pero a todos, yo quiero saber qué fue lo que Luine le hizo. Exacto. No, mira, Sandra está como en la lucha libre que cuando entraban así en el Royal Rumble que comenzaba a darle sillazo a todo el mundo, iban y le daban al narrador. El pobre narrador le cacó el lobo. Mira, yo lo que voy a decir algo, no todos los días son de fiesta. Tú sabes que llegan los momentos de crisis y el karma te da, ¿dónde te da? Después yo no quiero ver gente pidiendo contrato y que la ayuden. Uy. Fogarate buenas. ¿Y tú no le vas a dar tu sillana? Ni muerta. Te escuchamos. Una limosna. Fogarate buenas. ¿Qué es lo que? Cuéntame. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y qué mata lluvia? Relájate. Cuéntanos mi vida. Ay, se asustó. Aló, te escuchamos. No lo pongan en altavoz. Póntelo en el auricular, por favor. ¿Has saludado a cerveza? Te escuchamos. Saludo. Está llamando como de Centroamérica. Hola, buenas. Buenas noches. Hola. Sí, te escuchamos, mi amor. Saludo, te escuchamos. Bueno, mi vida, no se pudo. Fogarate buenas. Te intentamos, mi amor. Que llamen de fuera, escuchen por el teléfono. Buenas, te escuchamos. Cuéntanos. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí, habla, que te escucho. Hola. No tengas miedo. Sí, buenas. Te escuchamos, more. Cuéntanos. Pero qué malditos fugos que tienen. Saludos para la Siri. Cuénteme, amor. Un saludo para la Ana. Ana Carolina, te amamos. Ay, qué linda. Ay, yo también. Besos. ¿Y por qué lleva salud a Ana Gabriela? Ay, a Sandra que aguante, que a ella le gusta pasar mucho. Ay, a Sandra que aguante. Velo ahí. Uy. Reprendida. Reprendida. Fogarate buenas. Buenas. Ay, Sandra. ¿Qué? 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 Si fuera una suegra centrada que no se mete en la vida de los hijos ni de la hierna, yo le hubiese dado las respuestas que Sandra le dio. Pero una suegra que vio que me han hecho de todo y nunca ha hablado, pues yo la había mandado al diablo en público. ¿Quién? Yo le compro las de ahí mismo. Ven, en punto de cruz. Fogarate buenas. Ay, Sandra. ¿Cómo ha sido? Hola, buenas tardes. Ricardo, cubano en Uruguay, obviamente por acá con ustedes. Ay, desde Uruguay. Ella tiene que respetar a las personas mayores. Y obviamente esa señora no tenía que meterse en las relaciones porque las relaciones son de dos personas y no para que se inmiscuya un tercero. Muy de acuerdo. De verdad. Gracias a nuestro puertorriqueño de Zuruguay. Ella ha tenido de tres. Fogarate buenas. Mami, no le comenten más a Sandra. Cuéntame. Yo le hubiera mandado el diablo por metida. Bien hecho. Y se lo dijera a Sandra porque está. Vamos. Ay, Dios mío. Fogarate buenas. Ay, Dios mío. Fogarate buenas. Baja el radio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por su programa. Me encanta. Gracias. Gracias, amor. Fogarate buenas. Cuente todo. Fogarate buenas. Sí, buenas. Cuéntamelo. Saludo. Saludo desde Curazao. Ay, desde Curazao. Guau, desde Curazao. Cuéntame. Curazao. Sí, primera vez que llamo. Ay, gracias. Qué buena. Bienvenida. Estoy muy emocionada. ¿Qué opina de Sandra, mi amor? Pero tú eres como muy risueña, mami. Ahí llevo de avión como yo, déjala. ¿Qué tal, amor? ¿Qué opina? Ay, sí. Esa es la... ¿Viste? Te estoy diciendo. Ella está casada con un Curazao. Habla con Ana. Habla con ella ahí. Dale. Sabe el programa. Hola, baby. Hola. ¿Cómo estás? Ay, mi madre. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, cuéntanos. ¿Qué opinas de Sandra, la suegra? Yo pienso que... Bueno, hay que respetar a los mayores, ¿verdad? Sí, bien. Claro que sí. Pero creo que a la señora le faltó el respeto a Sandra. Estoy de acuerdo también. Pero también pienso que Sandra quiere una silla en el show de ustedes. Entonces, por eso ella le está tirando a Luis. Ella está descargando la palabra. ¿Tú crees? ¿Cuál será? ¿El de la Piri? Sí, yo sí creo. ¿Qué? No, el de la Piri, no. Claro que no. Dios mío. No, Sandra no cabe aquí. Oh, oh. ¿Cómo que no? Pero ella ya rebajó. No, rotundamente. A mí me acaban de hacer seña de producción que Sandra no cabe.